Ella sí, ella estaba acá. ¿Sabés? No, lo mal que estábamos nosotros. La relación mala que teníamos ya con Brian de Gantado. Entonces, como que ella se quería, nos podía haber re separado. Y a mí eso no me va. No me va. No, y ella vino... Porque era provocativa, ¿viste? Que le decía, ay, Brian, no le agarres los cigarrillos. Ella vino a Gantiarlo. Dale, ¿qué te pasa? Está conmigo. No me dejes que caliente la pijaca de los pibes. Ella vino a Gantiarlo, Meri. ¿No vengas a Gantiar? Yo lo vi. Vino a Gantiarlo para jugar con él y seducirlo, boludo. A mí no me van a penotudiar, eh. Yo sí le vi, boludo. Yo lo vi. Ella estaba re en fe. Llorándole, llorándole. Ay, Brian, me trataste mal. Llorándole casi en el hombro. Sí. El día de la fiesta. Le agarraba así, mirá, fuera, con la bikini. Sí. Ay, Brian, decía, no me gustes que me caquen los puchos. ¿Más me entendés? Hola. O sea, no le agresas a un pibe que está de nuevo, ¿entendés? O sea, vos estabas re in love con Mariano. Y viene mi hermana, se me sienta acá. Más o menos, boludo. ¿Cómo estás a poner? ¿Y a mí lo que me hizo? Que el otro día estábamos en la sobra, me miraba el bolo. ¿Vos viste? ¿Viste, Bel? ¿Vos viste? ¿Viste? ¿Viste? Dijo que Francisco le parecía atractivo, sabiendo que hubo algo con Romina. Fíjate qué clase de amiga es. Y después, el día que estaba en la cocina, cocinando en tanga, viste que se le ponía así a Francisco y le hablaba así. Tipo, no da, volvió así. Yo nunca me hubiera puesto a cocinar en tanga con ella, estando Brian, por él. ¿Y qué le haga eso? ¿La mato? ¿La mato? Porque no le importaba nada, por él es que Brian entraba al cuarto y yo estaba en teta, volvió a tapar. ¿Y a mí lo que me hizo? Yo con él jodo, porque no veo una hermana. ¿Yo me estaba yendo de acá? Bueno, hace 100 días que estamos conviviendo. Man. Ella es nueva y ya viene y se pone en teta, boluda, ¿no? Hay situaciones que dan en el momento justo y otras que no dan en el momento. Y sabiendo que yo estaba peleada con Brian, ella como que, porque si ella yo me peleé. Ella como que venía, boluda, no sé, le hablaba. No me gustó. No, me gustó. No, a Brian lo vino a buscar mal, Mary, y desde el viernes de los Puchos vino transformada. Por él. Transformada, transformada. ¿Por qué? Porque esa noche agarró y primero se hizo la dolida, la llorada y después lo iba a buscar para arreglarse. Al otro día estuvo todo el día con ella. Brian le apoyó la cabeza acá. Todo el día. Acá le apoyó la cabeza. ¿Vos lo viste? Yo lo vi. Por eso, boludo. Yo haciendo el pedímero que quiera llorando y ella aquí le apoyó la cabeza acá de su pierna de Florencia. Está el tape, boludo. En la fiesta, en la fiesta, en la fiesta, y saliendo, yo me acuerdo saliendo de la cosa, agarrándolo así, llorando, no, Brian, disculpame. Llorando en el hombro, boluda. Mientras te estaba adentro de la fiesta, boluda. En el coso. Y el otro re loco. Yo lo vi así, no, Brian, llorándole, con los ojos así, de rojo, rojo, como si hubiese matado a un familiar, boludo. Qué pelotuda de mierda. ¿Ves? Yo vi algo que me molestó de ella, ¿entendés? No estoy loca. A ver, Meli, te acabo. Pero yo le ponía la mano, yo la quise hacer que armar, entonces le dije, no, es simpática, le dije, pero me molestó un poco que ella tenía la pelea con los puchos. El día después que pasó eso, ¿entendés? Pero nunca vi mal de ella, nunca, nunca pensé que iba a ser un Angie y dos, ¿entendés? ¿Y cuando te fuiste vos? Pobre Angie, tenés que ver a Angie. No, Angie me cae una sola al lado de ella. No metamos a Angie, por favor. No, pobre. No, bueno, pero, no, porque Angie no, Angie no se lo quería bajar a Brian, ¿eh? Después Angie cuando se fue me dijo maría a sus hormonas. Por eso, a Angie no le quiso bajar a Brian, esta sí. Esta sí, está, está, está con cocazo. Dudo que no estoy con Eloy, por un poquito de cámara. No, obvio. Yo te agarro que flasheé, que te conté. Sí, no estabas muy equivocada, güey. Yo también como que vi algo de raro. ¿Volvada? Yo no sé si soñé, me quedé dormida, pero en un momento empecé a escuchar ruido. Empecé a decir, y por poco le daba un pico. ¿Ruido es como qué? Dice todo el tiempo que... Un tipo, ya sabes, ruido es de qué, de qué. ¿De besos? No, como todo así, bolvada. No, no está en la cama, las que están en cualquiera. Se escuchaba, pero yo no sé por qué estaba tan dormida, que no sé, pero yo te lo juro con el día que escuché eso. Capaz que nada, que ver, no quiero ser una taraja, dice. El punto es que yo agarré y dice, ay, estoy ya necesito una pija ya mismo, y viene acá y lo digo, o sea, y me apoya como que... ¿Dijo eso? Sí, empecé a decir que necesitaba unas pijas, y ya no daba más. Andá, te digo. Volví a decir, bueno, gorda, andá, le digo yo hoy. Empecé a decir, andá, te acogieron. Un mes. ¿Qué dijo? ¿Necesitaba una pija? Dice como que ya no aguanta más, que necesita alguien que le da un poco de cariño, no sé, que está como muy sola. Y dice que yo dormía con él hoy y decía, ay, por poco me iré al chapo, pero porque viste como que quiere estar con alguien. La estoy gritando un poco, creo. Pero la mira, gorda, escúchame. Ahí le pregunto, escúchame, le pregunto. Ahí le pregunto. ¿Estarías con Jorge vos? Le digo. ¿Real? Sí, real. Estaba mi hermana. Y me dice, sí, a mí me parece un hombre atractivo. Me dice, o sea, me gusta la onda que tiene, no sé. Y yo le digo, no, yo le digo, me dice vos, le digo, no, yo lo hago más como mi papá. Este que me trata como si fuera su hija. Por mi amor, ese es un sueño. Le digo, no, no estaría con él. Por cuestión de que no, no va encima. Está con Loli, obvio, pero no la onda va. Y ella nunca lo negó. Ella dijo, sí, yo estaría con Jorge. No le importa nada. Es un gato, gorda. No podés. Bueno, no voy a decir esa palabra, pero después, porque la defiendes, gorda. Está clarísimo, gorda, que vienes acá. Después todo el tiempo de... A cerrar la estilla del palo, como era el permiso. Es porque en un momento que dijo, me hace así como que no sé si está con Loli, ¿viste? Yo creo que es como una filia de Jorge y Loli. Entonces como que ya hace así como, no puedo hablar de eso. Va a ser interesante. No, 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 no. No, 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 no. Ese pasa, se queda bien, por lo de esas. Quiere jugar con todos, ¿verdad? Porque me dice que sabe si sigue con Loli. Después de dar el beso, ¿viste? No puede decir esos comentarios, boludo. No puede entrar acá por eso y se va a hacer eso después. Se está mirando solo. Pero Belu, entró por el jugador. Hizo lo de Brian. Hizo lo de Jorge. Lo de gran hermano. Lo de Fernando el segundo. Es una piba que hace así. Es una piba que es buscona, evidentemente. Es buscona. Podría estar con mi papá, así que, o sea, se regalan. Como le dije yo en vivo, ¿verdad? Más allá de su actitud buscona o no. Es una falsa. Porque eso es lo que es una falsa. Es falsa. Y ¿sabés qué es lo que más me molesta? Que cuando estaba Francisco y Romina, a vos y a vos, las ninguneaba, las trataba mal, que eran vagas, le sacaba el cuero, a Arpi. Ahora, ¡ay, Mary, Mary, ay, Belu, Belu! Belu era pelota. Ustedes que son dos buenos pibos. Se están juzgando, se están atuzando. Ustedes son dos buenos... No, hay que tratarla bien porque tampoco hay que se abase. No hay que sobrevivir. Yo no le voy a hacer la guerra. No hacerle la guerra, pero tampoco que se deje embaucar de Mary. Pero me molesta lo de Brian Post. Usted, Más Sara Gómez, hija, se tiene el brazo. Pero ella es inteligente. Yo he visto esas relas, ¿entendés? No estoy loca. Fue un día nomás. Ella entró un jueves conmigo. Estuvo el viernes y el sábado. Estuvo todo el viernes y mitad del sábado, porque el sábado lo expulsaron a la tarde. Un día y medio y me lo quiso. Ese chabón estaba acá. Te hacés pelea a vos con Brian, boludo. Ese chabón estaba todavía acá, Brian. Y acuérdate, se lo va a terminar comiendo el hermano. Por juego. Por juego. Acuérdate lo que te digo. Se lo va a terminar comiendo. Un peligro, eh. Y vos te confiaste. Y vos te confiaste en eso. Porque vos tenés ojo. Pero le dejaste pasar, boludo. Sí, sí. Dejaste pasar. No quise hablar porque no escribió consistente. Porque en realidad fue muy rápido, ¿entendés todo? Fue muy rápido. Obviamente. Fue mi pelea, no. Florencia, porque yo ahí le dije a él, ¿viste? Como que Florencia, que no me gustó mucho, que estuvo con Brian, esto le dije, como que dije que medio que lo tenía ahí atrás. Lo jodí un poco. Y me dice él, como que, me dice, vos te crees que era pelea, o sea, que vos te peleaste por Brian, por ella. Ya venían mal las cosas de antes, me dice. Y yo digo, sí, bueno, pero como que ella estaba ahí, en el medio, jodiendo. Fue un día cuando me la puedo culpar. Pero, un segundo que me peleó, lo pone acá en las piernas. Viene y le agarra el brazo. Y le hace, ay, bueno, ahí. Con los puchos. Cuando se peleó, supuestamente, se hizo la enojada porque Brian la trató mal por los puchos. Y después, el segundo, ella lo estaba buscando para que, para que él le pida perdón, llorándole en el brazo, saliendo de la puerta de la fiesta, del Zoom. Obviamente, en tanga, hasta acá, en la malla, porque estaban todos en malla. ¿Me entendés? Dejate de joder, boludo. Dejate de joder. Y yo le decía, Brian, sos un tarado. Yo me repelí con Brian. Porque yo lo veía como que él iba como... ¿Sabes por qué me enojé también con Brian? Porque él iba atrás de ella. Como un pelotudo. ¿Qué te pasa, boludo? ¿Por qué te rebajás así? A él le tenía que ir a chocarte un poco, boludo, de hacerte a respetar. Papá, que no se lo cuente... Ya está, ya corté, cabrón, lo que quiera. ¿De verdad era atrás de ella? ¿Sí? ¿Por qué no me acuerdo? Yo cuando lo vi, lo vi esa colgada de él. No lo vi atrás de ella. Bueno, pero... Es gracioso, es de trola. Trola, gato, mala. ¿Cómo baila con esa maldad? Sí, y... La hacía así la cámara. Así yo lo vi, la hacía así. Como haciéndole fuerza para abajo. Como martillando el piso con el papo. Una loca, boludo. ¿Cómo baila? Está poseída. Ay, demoniada. ¿Cómo toma el cotito? Esto es el bolito. Es un asco. Vamos a rearcar. No, me insultemos. Pero a la mina...